Si una persona es víctima de un ciberbullying, ¿a dónde puede acudir? Qué buena pregunta. Hay muchas personas que no conocen los medios digitales para que puedan hacer sus denuncias. Antes de eso, yo te quiero dar unas estadísticas de lo que está pasando hoy en día a través de Internet. Unas estadísticas que las personas deben conocer y tiene que ver con lo que pasa cada segundo en las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook se están enviando más de 41.000 mensajes nuevos cada segundo. En YouTube se están produciendo más de 72 horas de video nuevos, diarios. Entonces imagínense todo lo que se tiene en este momento de envíos masivos de información. Y a veces uno no tiene conciencia de lo que está publicando. Por eso el Ministerio lanza este tipo de estrategias y ha lanzado una página que se llama teprotejo.org. Cualquier persona que sea víctima, no dude, por favor. Y eso es importante para todos los que nos escuchan y nos ven en este momento. Hacer las denuncias. En Colombia tenemos esa falencia, Alexander. Y es importante que esto lo demos a conocer, que las personas hagan las denuncias correspondientes. Entonces hay una página que es la de www.enticonfio.gov.co o también en el CAI virtual de la policía. Y por último la página de www.teprotejo.org que es una organización para combatir el tema de cero tolerancia a la pornografía infantil.